Tu tierra es que corra, al fin de la tierra No quiero tu guerra, mi puerta se cierra Tu excusa no importa, mi mente te borra Ra, 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 y mi gente te borra Ra, 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 y mi gente te borra Más de este amor ya no puede, puede ser Por tus acciones no quiero verte más Más de este amor solo me va a enloquecer Ya no necesito más de este amor Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Me dice regresa y vuelve con rosa A mí me da risa Conozco su rosa Aunque rico besa Pero no me interesa Ra, ra, ra Pero no me interesa Más de este amor ya no puede, puede ser Por tus acciones no quiero verte más Más de este amor solo me va a enloquecer Yo no necesito más de este amor Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Se pasan los días de lunes a viernes Y de ti mi mente ni se acuerda Te decían Cuidado que la pierdes Porque lo que yo te di fue diferente Más de este amor ya no puede, puede ser Por tus acciones no quiero verte más Más de este amor solo me va a enloquecer Ya no necesito más de este amor Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy ¡Suscríbete al canal!